El Partido Popular hoy nos trae a debate la elaboración de una estrategia nacional de coordinación sociosanitaria, lo que ya nos parece un poco raro y sospechoso, porque son los mismos que siguen caminando por la senda de la privatización de los sistemas públicos sanitarios y siguen desmantelando los servicios sociales, y ahora son los que quieren coordinarlo. No sé, nos parece un poco raro, y le pongo un ejemplo. Soy leonesa. Esta tarde vamos a caminar por las calles de Poncerrada para defender nuestro hospital, la zona del Bierce y de la Ciana. ¿Cómo quieren coordinar si están privatizando los servicios? No sé, es que nos sorprende mucho. Y, sobre todo, más viendo lo que plantean en su exposición de motivos de su proposición no de ley, cuando hablan especialmente de los enfermos crónicos. Quiero pensar, y mi grupo quiere pensar, que lo que nos están planteando aquí no es lo que ya conocemos como la cartera de los crónicos. Hacer una cartera de los enfermos crónicos y empezar a hacer esa coordinación del sistema sanitario y del sistema social para transferirlo una vez más a los sistemas privados. Quiero pensar que no es eso, pero permítanme que desconfíe de ustedes, que son los que ven nuestro sistema público sanitario y de servicios sociales como un simple recurso con el que hacer negocio y ven nuestro salud y nuestro derecho como una simple mercancía para negociar. Por lo tanto, vamos a votar no a un brindis al sol, que es lo que nos trae hoy el Partido Popular.